Estoy gordo, estoy gordo Cuchiquita de los zapatos Los zapatos le pesan como un peso El cuchillo a 128 Yo quiero ver cuánto peso 150 No, pero él no pasa a 130 Más gordo Ya engordo Pesaba a 160 y algo parece A Julio va Ah, pero los músculos te fueron 136 Ya no hay excusa Ya estaba pensando bien Va a ser entrenado un poco Aunque te burles papá Es la verdad ¿Quién dice que me estoy burlando? ¿Quién dice que me estoy burlando? No sienta Solo la pata Solo la pata Solo la pata Uy Juela 162 Prácticamente Juela lo mismo que el sapo Y el sapo pesa como Digo, mide como un metro más que vos Y unos 60, que vergüenza la chuga Más peso eh Juela Juela 162 libras chuga 198 Juela 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 creo yo por 162 qué vergüenza qué vas a hacer la gala y la gala y la gala y si la gala y pesa menos que vos qué vergüenza más pelotas que voy que pese menos 131 y que no había llegado a 123 en 136 entre 4 meses y solo 4 libras cuatro meses quiero ver yo esta bicha la miro redonda ya de la cara pero la duda gracias gracias a la fátima ayúdales y giovanni de guate 148 yo 44 44 44 la alarma la alarma vamos chiquilín 8 libras puedes rebajar ya vamos a ver huele a 130 yo pensé que pesaba 135 pesa más que yo y pesaba como 120 121 se elevó también esta bicha y pesa menos ahorita 121 a ver que 120 pesaba 125 un poquito más iba a ir 121 120 doblado cuando pesaba más pesaba o sea que lo mismo 2 libras de suyo y vos te lo preocupas la ves y la ves y la ves y 118 112 pesaba pero cuando no comen todo el día eso llega a pesar 118 ahora sí la pesa홍 la pesa la nayeli ahorita no es peor eso si que no importa oye oite la dale pues 122 pesos menos una libra la 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 en el tiempo que llevo comiendo una libra subido Para cómo comió ayer, ya no está bueno. Sí. Bueno, la fasca. 146. Tiene que bajar a la fasca. Tiene que bajar a la fasca. La gladi, la gladi. ¿Sabes cómo está pesando ahorita la avi como yo cuando empecé? Bueno, no pesaba eso, sí. Es 144 pesaba. ¿Cómo no saqué yo? Como esta bicha cuando vino la primera vez. 142 pesaba. La gladi. 193. Estaba casi 200. Y no lo mismo pesaba. Nadie llevó a la noche. Nadie llevó a la noche. ¿Saben con quién se revienta esa bácula? Con quién. Con la mexicana. No te pague el ser baro. No va a bajar. Ya no la se paga. Sí, está. No te pague la mexicana. ¿Cuánto es la hora del almuerzo? ¿Cuánto pasa posito? Sí, claro. Pero mira, uno bien. La mexicana es la vez que se pasó la mamá de los dos de los dos. Lo más gracioso es que la mexicana parta de gran pola de este pareja y nos faltan los fondes. Y ya uno así. Así está. Pero ahí están los resultados. Mirála, Dalí come gran montón. Mira los resultados ahí también. Y es que está viendo como quien dice, ¿quién yo? ¿Qué? ¿Y cuál, Choco? 150. Pero eso ya no son los músculos. Sí, sí, puro músculo. Ahí no hay grasa. Puro músculo. ¿Y el de los huesos? Va, entonces, ¿quién va a pagar lo de los venados? ¿Vos? ¿Los de todos? A ver. No, los de todos. Porque usted ganó aquí. Ah, yo gané. Ah, me está viejita la reviento también. 133. Nadie quiere bajar. Pero mira la estatura de ella, hija. La misma estatura de la norma. Hoy veía la norma, el cuerpo ideal. Mire, mire, mire. ¿Cuánto es el libro? 133 versus 91. Esa es envidia de eso. Imagínese. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues, bien. No, pues, bien. Bien, ya le tiene el tip. No te confía, le pueden hacer paro. No, te lo entusiasmo. No, no, no. La norma está seca, pero se le miran piernas y nalguitas. ¿Qué pedo? Pero lo que pasa es que hace ejercicio. No, pero le... No, por eso no me duele con ustedes las piernas, porque yo estaba acostumbrada a hacer la sentadilla. Ah, pues, te han subido la cruz. ¿Qué pedo? No, si la ves con cosas tocaditas. Cabal, a mí también. Los tendones. No, lo que iba a decir yo es que sí pesa menos que la Fátima. Lo mismo, pero la Fátima es más alta. Vale, aquí anda dolores musculares para que antes de la competición, antes de la competición, tenemos que ir donde el venado para que nos alivie todo el dolor. ¿Qué pedo? 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 Yo, yo, sí, la verdad que, como dice la norma, me duele este tendón, hombre, así que voy ahí para que me lo estire, me lo sobe, me lo acaricio. ¿Qué pedo? A mí me lo tome, le parece. A mí me lo tome. 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 Hoy va todo, mamá. A ver, sí. A ver, sí, sí. Que no saque dolores, todo lo que tenemos. ¿Quién anda quebrado, mal, mal? ¿Quién anda quebrado? Estresado. A la nája dice que andaba estresada. ¿Estresado, estresado? No, es ven. Ya creo que se lleva tiempo. Va, chivo, chivo, chivo. ¿Estrasado? Va, entonces vamos a ver al venado como hace milagros con nosotros. y ahí está bueno tiene que pagar de todos nosotros por la tucha de la maría por la tucha de la maría puro pingüino ni la la de caminar y la gladis camino así como cuando 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 primero de marzo y no aparte de eso si usted nos ha invitado a una comida buena en su cumpleaños acuérdese que marco el día de cumpleaños cumpleaños no me voy a dar un mes de descanso que quiero el músculo 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 están dormidos ya así como el tico si se descuida así como lo que hizo de lo que hizo choco va de que venía así bien bien cholotón pero se descuido y ahora todo se lo hizo nada prácticamente agua más proteína para bajar los músculos de los pequeños no es lo grande nadie dijo logran que le gané dos veces por eso a uno solo vaya porque eran de los pequeñitos yo creo que mi metabolismo así va yo creo que ha mejorado un poquito porque o sea ha estado comiendo estos días y si hubiera sido unos tiempos de antes ya me hubiera ido con todo para arriba así es que no pasa mucho tiempo por eso no está como los otros después de las vergüenzas que ha pasado todos estos días la comida la comida es que comer demasiado no sólo la cena papá no comer mucho no a la casa vuelve a comer y después la cena come aquí y con ella también 7 no le dan el plata no tengo acá porque así es suero en el guacal cuando llevan cualquier cosita no sé si se acuerda de una vez que llevaron como nada se prueba la reunión papi en estos vuelos no se mide no se mide depende que haga en el día eso como si te gusta demasiado imagínese el día siguiente de la carne ajá de la pupu pizza dos libros de espada y después la carne se puede comer a mí me extraña que de chubar me decía pues cuando va a empezar la dieta cuando va a empezar quiero hacer músculos y después hasta me pidió unas cosas para hacer músculos supuestamente a todo esto de acá las manos que me la mano tengo una fuerza bien quien me da la mano ya ni quiso agarrar platos de aquí ese trajo y se ocupa jajaja jajaja un personalizado ahí subió una libra yo quería ir allá allá a laudal no tenga fe de nada esta bicha propia una vez una vez me llevo todo lo que comí no comiste ayer apuró que pesaste menos ahora porque 121 pero chicas pero nada lleva vámonos